Video tutorial que muestra cómo funciona la base de datos de ESCO Academic Search Ultimate. En la siguiente página pincharemos en el enlace de bases de datos suscritas y seleccionamos nuestra base de datos. Todas las bases de ESCO tienen similares funcionamiento y utilidades. Para explicar su funcionamiento proponemos el siguiente ejemplo. Queremos localizar documentos que traten sobre comercio electrónico en España. Podemos buscar directamente desde los distintos campos de búsqueda que nos ofrece la base de datos. Al ser una búsqueda genérica el primer paso consiste en identificar los términos en inglés. Para localizarlo así en el tesauro situado en la parte superior de la página. La lista de términos admitidos se desplegará a continuación y marcaremos el más apropiado. Una vez elegido lo añadimos a la búsqueda y mantenemos el operador que necesitamos para combinar la búsqueda con otro u otros términos. En nuestra estrategia de búsqueda introducimos un término geográfico. En la parte izquierda contamos con varios filtros para contar los resultados. Por ejemplo, recuperar solo las referencias que dispongan de texto completo. También podemos limitar los resultados por fecha de publicación, tipo de material. Una vez perfilada nuestra búsqueda ya podemos comenzar a revisar los documentos. Tenemos distintas herramientas para aplicar a los registros, destacando la posibilidad de generar la cita del documento en el estilo deseado, así como exportarlo a un gestor bibliográfico. También podemos hacer una selección de los documentos que nos interesa y manejarlos en conjunto. De las herramientas que nos ofrece volvemos a reseñar la posibilidad de exportar los registros, ahora en conjunto a un gestor bibliográfico. Si necesitas ayuda, puedes encontrarla pinchando en el icono. Si sigues necesitando ayuda, pregúntalo al bibliotecario.